¿Alguna vez han pensado que Chino Pinto es una de las personas más lornas que ha conocido en su vida? Pues les tengo una noticia, existe otra persona más que le hace la competencia. Hoy en el show de Larry, ¿quién es más lorda? ¡Bien! Señores, esa es la cuarta toma, por si acaso. No importa, lo que pasa es que esta persona tiene que tener una presentación especial. Porque es un invitado muy especial que además nosotros hemos sido invitados de él en algún momento. Y es bastante fan del show de Larry. Es bastante fan del show de Larry y nosotros somos bastante fan de su show. Exacto. Que es otro show. Es otro show. ¡El señor Henry Spencer! ¡Bravo! Gracias por venir. Cuidado con el foco y nos morimos. Cuidado con todas las cosas que tenemos ahí, ¿puede ser? Sí, un montón. Bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo te has sentido que Yeli te ha hecho sentir muy lorna? Bueno, toda la vida me han molestado con eso y es momento de aceptarlo públicamente. Sí, es normal. O sea, está bien serlo. ¿A ti te han lorneado? Miren, yo estoy haciendo este programa a modo de presentadora, pero yo también podría participar tranquilamente. Sí. Todos somos, ¿no? Todos somos lornas. Exacto. Todos somos lornas. Yo podría hacer una confesión antes de empezar el juego, como para estar en confianza. Suéltela. Yo, en cuarto de secundaria, me dieron un diploma en conducta. ¿De conducta? Sí. Lornísimo. Y fue como que, silencio. Me llamaron y yo tuve que tomar mi foto con el diploma de conducta. Eso está muy mal. A mí, en el primer día de tercero de secundaria, un profe reunió a cinco chicos, incluyéndome a mí, que eran los cuatro chicos más móviles a los que dijo, los reúno a ustedes porque he detectado que hay un chico al cual están agarrando de punto y quisiera que pase eso. No. Es él. No, no, no. Bueno, hicimos una encuesta en Instagram, la gente ha votado, entonces el juego consiste en lo siguiente, yo les voy a hacer las preguntas a ustedes, las preguntas que hemos hecho en Instagram y ustedes tienen que responder lo que la gente piensa. Y bueno, el que pierde, esto es agua para tomar, eso sí tiene agua, no tiene, pero ese sí tiene, no lo puedo voltear. ¿Qué pasa con producción? Y aquí hay dos shots de unos líquidos que no sabemos qué son. Pero uno es rico y uno es feo, me parece. ¿Líquidos extasiantes o...? No lo sé, hay de todo, aquí la producción siempre sorprende. El que pierde va a elegir aceite a tonto medio el otro día, sabe a potos, es un asco. Sí, claro, me imagino. ¿Por qué dije eso? Porque conoces el sabor a potos. No, no lo sé. ¿No? Bueno. A ver. Primera pregunta. ¿Cuál de estos dos se puso su propia chapa? La gente opinó al respecto. ¿Eso es ser Lorna, ponerte tu propia chapa? Sí, claro. O sea, digamos que... Es el Lorna buscando ser cool, ¿no? Claro. Ay, me voy a poner una chapa. Claro, pero que la gente iba a escuchar. No es mi chapa, es el nombre del canal, es como... No existe Larry, no existe el cuarto de Juan, no existe Larry. ¿Sí existe? Vive arriba. ¡Larry! ¡Larry! Bueno. Yo puse la habitación de Henry Spencer y la gente asumió que era Henry Spencer y la habitación porque es mi cuarto, etc. Claro, pero es como que yo me había puesto, a partir de ahora quiero que me llamen Chino Pinto. Bueno, Bruno Pinasco vino a este programa y durante todo el programa te dijo Larry. Eso es cierto. Eso es cierto. Porque nunca le dijimos mi nombre. O sea, es completamente comprensible que la gente asociase. Claro, porque era, oye, soy Chino Pinto, ah, chévere. Pero no me quería decir Chino Pinto, creyó que me llamaba Larry. Creyó que era mi show, sí. Sí, sí. Un saludo para luego. Larry todo el programa. Sí, acá con Larry. Y yo solo reía en silencio. Tú, Larry, espero tenerlo. Primeramente. ¿Quién crees? La gente. Ya. Voy a tener que decir que yo, porque tú eres medio achinado y a la gente cuando ve a alguien achinado por default. Oh, es chino. Así sea coreano o japonés, chino, le dicen chino. Sí. Diferente a gringolande que es Asian, Asia, te conoce, es chino, eres jalado, eres chino. Entonces, la gente podría asumir en mi intelecto Lorna, ¿no? Que tu familia te dice chino, pues no, el chinito, el chino Pinto. Y que yo, todo Lorna, elegí cambiarme un nombre a un nombre más cool. Además, ¿quién se inventaría? ¡Oh, Henry! Oye, mire. ¡Oh, Henry, Lucina! Henry. Pero Henry suena más Lorna. Claro, creo que lo que es como... No, pero quítalo, Henry. Ahí vamos a poner una foto, quítalo, Henry. Se va a molestar contigo. Ya, le responde, le responde. Bueno, yo creo que... Creo que es más o menos evidente que la gente cree que yo me aposto en mi cachapa. Yo también diría lo mismo. ¿Tú dirías lo mismo? Sí. Ahí está, la gente, muy bien. ¿Ganó? ¿Gané? ¿Gané? Entonces, chino Pinto tiene que tomar un trago aquí de los lectores. Tú tienes que elegir cuál de los dos es. O puedes elegir tú también. No, no, el que gana, el que gana elige. Alguno que salva a poto. Pero, ¿cuáles son las cosas? Uno es clara de huevo y el otro es almíbal de durazno. ¡Guau! Tú elijas a la vista. Escucha, pero el que sepa más a poto, ¿puede ser? No, pero toda la vista tienes que elegir cuál. Ya, si me dices a la vista... Clara de huevo es bueno para la garganta, ¿sabes? Salud. ¡Clara de huevo! ¡Clara de huevo! ¡Clara de huevo! ¡Clara de huevo! Pensé que era almíbar todo el tiempo y dije, me gané. ¡Ah, qué asco! ¡Guau! ¿Cómo podés confundir el sabor del almíbar de durazno con la cara de huevo? Por la consistencia. Pero apenas... No, por eso. Me di cuenta que no, papila gustativa. Papila gustativa. Hay una de esas gráficas que no las conoce y dice, puta, que está elegante. ¿Qué tienes en la mano, ah? La cosa para el cabello, pues. ¡Cabello! Segunda pregunta. ¿Cuál de los dos jugaba a las escondidas y se olvidaban de buscarlo? Me toca responder a mí. Eso es muy triste. Yo, en verdad, nadie se olvida de buscarte, pero la gente no te busca propósitos. Por joder. Yo cuando jugaba a escondidas en el parque que está al frente de mi casa, siempre... Perdona, mi amigo. ¿Cómo jugabas a escondidas en un parque? Hay árboles y hay cosas. Hay carros. Claro. ¿Peligroso? Y a mi amigo Angelo, perdón, cuando le tocaba contar, cada uno se iba a su gato a almorzar. Y la gente, el bol se pasaba una hora buscando. Qué feo eso. Perdóname, tío, te quiero, te quiero. Angelo, ven al programa. Yo con mis amigos del barrio, cuando estaba en secundaria, con mis amigos del barrio que me horneaban con cariño también, todos chupábamos y el primero que se jateaba siempre era yo. Te pintaba. No, se iban. Yo me despertaba y una vez nos vi yéndose y me dices, me quedé dormido. Y como se iban y me quedaban tirados. ¿En la calle? ¿En cualquier espacio público? Bueno, a mi me han hecho la misma. ¿En la calle? No, en un parque, porque también jugaba en parques. Ah, no te han gustado. Y han hecho la escondida, escondida, como una conjuga ahí escondida. Estás contando hasta 10.000 ahí. Se iba y como era de noche ya me asustaba. Oye, qué triste son esas historias, ¿no? Qué feo, ¿no? Yo tengo mi respuesta. Yo creo que la gente va a creer que soy yo. Vamos, carajo. ¡Wow! Con una gran diferencia. Yo perdí. Sí. Por tus declaraciones. Yo tengo que elegir, yo tengo que elegir cuál de los... Ah, no. Yo elegí el que sería poto. No, yo elijo por ti. Puedes escupirlo. Los dos se ven... Aquí, pero escupirlo. Uno es Listerine y el otro es... Si gustas escupir, podes escupir aquí. Gatorade de azul. O sea, son muy parecidos. Pero tomar Listerine puede destruirte la garganta. Sí, por eso apenas siento que... A mi da un poco de miedo. Yo antes de comenzar el programa dije Listerine... No, pero cuando se agarra con Listerine, de hecho a veces... Unas gotitas, pero a ver... No, sí, normal. Yo creo que tienes que tomar este. Uno, dos, tres. Despacito. Me da miedo a mí. Gárgalas, gárgalas. No, aprovecha, aprovecha. No, no, no. Agárgalas. Es mi jato. Pero haz así y bota. Porque aparte yo uso el sin alcohol para encías sensibles. Ah, ¿tú tienes encías sensibles? Los NASA. Como voy el Lornasa. Como voy el Lornasa. Pero estamos en un conflicto pues, ¿no? Me toca a mí ahora. Sí. Sí, sí, sí. O sea, yo tengo que asumir lo que la gente asume que es más Lornada entre los dos. Yo creería que... Yo creo... Yo no te voy a dar a soplar, pero yo ya tengo mi respuesta. Vas a decir que tú, me imagino. No. No, no, al contrario. Es lo que piensan la gente. Yo creo que tú. Tú dirías que yo, yo diría que tú. Ya. No sé. Pero te toca a ti. Pero yo digo que eres tú. Entonces, a ver, vamos. Vamos a ver qué pasa. Ah, una gran diferencia. Pero tú tenías cosas gordas, dices. O sea, mi mamá ponía este... mis lápices. Es que R. Spencer ponía. No. Mis lápices... ¿Quién R. Spencer? Porque algún día le pondrán así a mi hijo. Pero él se lo pondrá solo. El mis lápices marca Mongol. Mi mamá lo que era Leslie Ha... ¿No era un mongol? Sí, 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 era un mongol. 2B. ¿Te acuerdas del lápiz? 2B. ¿El verde? No, qué verde. No, pues. No se da para dibujar, discúlpenme. Me iba a comprar el lápiz. El verde. Uno es whisky y otro es jugo de manzana. ¿Cuál será cuál? Para elegir. Yo elijo el rojito. El que yo voy a tomar. El rojito. El rojito. Ya ahí la vi, porque ese está burbujeando, que es probablemente el de manzana. ¿Qué tal viste, vos? Ese no está burbujeando y obviamente es whisky. Ya, seco, seco, seco. Y dijimos medio shot, desgraciado. Desgraciado, yo ya estaba borracho ya. Con la clara de huevo que le he metido. Uy, clarita de huevo con whisky creo que es como un enjunje de cantantes. Me enjunje de cantantes. Vamos. Bravo. Así hicieron. Es que es whisky con sabor a manzana. Escúchame, pero no tienes papil abusativo. Está hielo hielo, está con hielo. Dale más clara de huevo al chico. Siguiente round. ¿Cuál de estos dos se demoró tres años en aprender a montar bicicleta? Yo estoy 100% seguro en esta respuesta. Lo aseguras ya. Lo aseguro que la gente dice que eres tú. ¿Por qué? Porque de hecho yo tengo pinta que moto bicicleta. Además, yo moto bicicleta todo el día. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Tengo pinta de moto bicicleta? ¿Quién quiere decir eso? Porque yo moto bicicleta hace un rato. Acá, 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 acá. Acá has de estereotipar a todos los ciclistas. ¿Qué quiere decir? O sea, no sé. No sé. De hecho, tú tienes pinta de que no haces tanto ejercicio. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Acá la cosa está a uno. Porque no sé. Yo soy ciclista hace ocho años. Ocho. ¿De verdad? De verdad. Me encanta la bicicleta. Ah, es cierto. Me acabo de acordar que es veo. Pero mira. Y te han regalado una bicicleta de la Baza, de verdad. Sí, claro. De toda la vida. Pero hace ocho años comenzamos a entrar activamente. Pero me preocupa lo que él dice que yo tengo pinta que no ha dado bicicleta. O sea. No sé. Fuera de información que se olvidó que yo moto bicicleta. Veo, veo eso. ¿Tú tienes pinta que no haces ninguna bicicleta? Esa es la profesión social. Ah, tienes toda la razón. Y de hecho eres un poquito conocido por eso. Le regalaron una bicicleta. Cuando a mí me robaron mi bicicleta. Qué influencer. Hace dos años justo a Spencer le habían regalado una bicicleta. Y yo te dije, puta, me han regalado mi bicicleta. Ni mierda me regalaron. Escúchame, escúchame. Por favor, hay que decirle a los chicos de las bicicletas que le regalan mi bicicleta. ¿Qué es lo último que te han regalado a ti? Lo último que me han regalado a mí, este, magnesol. ¿De verdad? El sol de tu salud. El sol de mi salud. ¿Cómo se llama el chico? El chico. El chico, porque se mantiene joven. El doctor Pérez Alvela. El doctor Pérez Alvela. El doctor Pérez Alvela. Que tiene su frase, ¿sabes tú? Que se mantiene joven aunque pasen los años. Porque tiene una frase muy bacana. Esa de otra. Dice, come cereal. Porque tiene un gusto. Pérez Alvela que es el más lorna entre nosotros cuatro. Con todo respeto. Con todo respeto. Un saludo. Tiene estas frases locasas que es, comer cereal es ser real, dice. Es. Tiene toda la razón. Comer verduras. Verdad que duro. Es bien bajo. Eres fanático del señor Pérez Alvela. Lo quiero. Yo he revisado. Pérez Alvela es increíble. Es buenazo. Yo tomo para dormir. Sí. En la noche. Buenazo. Me va muy bien. A pesar de lo que he dicho, voy igual a pensar que la gente ha hecho Gerri Spencer. Prejuicioso. Totalmente prejuicioso. Y más, voy a tristecer si esa es la realidad de la encuesta. A ver, vamos con la respuesta. Uff. Por 2%. Ahí. 50 a 50. Sí. Te toca lo más rico. Uno es una mezcla entre, es como una ensalada de verduras licuada. ¿Qué? ¿Qué? Espinaca licuada. Y la otra. Y la otra es un juguito fino de la zanahoria. Ya. Ya. Ambos son... Yo como Danet, tengo que elegir por ti. Ah, perdón. Ya, está bien. Va, un, dos, tres. Rápido. Este. El más oscuro. No, el más oscuro. Uno, dos, tres. Toma todo. Ah, déjame a Listerine, dale la oportunidad. Eso no te va a matar ni cagarlo. ¿Y si me cae mal? No te va a caer mal ese pinapa. No, son verduras. ¿Verdad? ¿Verduras? Sí, te juro. Es lo que me han dicho ahí. ¿Verduras? Te lo juro. No, pues el chiste pero es de Listerine. Ah, ¿verdad que dura? Disculpa. Con todo respeto. Me vuelvo a sacar el sombrero. Nadie entendió. ¿Verdad que dura? ¿Verdad que dura? Vamos, vamos. Wow, wow. Wow. ¿De verdad? ¿De verdad? Toma agua, toma agua. Sentí como cositas al fondo. Pero... ¿A cuál de estos dos se le atoró la cabeza en un arrejo? Ay, a mí se me ha atorado la cabeza en un arrejo una vez. ¿En serio? Se me ha atorado la cabeza y me ha atorado yo a la mitad. Mira, es que cuando eres chivolo pasas tu cabeza y pasas todo tu cuerpo. Porque claro, te dicen, cuando los bebés nacen, cuando sale la cabeza ya puedes salir. Claro. Así eres cuando chivolo. Te pasas tu cabeza y dices, ay, 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 y ahí mueres. A mí también una vez se me atoró la cabeza en una reja. Así que... Pero, ¿cuál es tu lógica para elegir esa respuesta? O sea, deberías pensar en... Piensa en la gente. Claro. De Perú. Claro. Yo creo que la gente por joder y porque soy pelado, la gente cree que soy yo. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Eso no tiene ningún sentido, por ejemplo. Me encanta como él siempre asume... Me encanta como él siempre, por una especie de cariño personal, él asume que la gente está pensando en él. Sí, total. Mucho ego, mucho ego. Escúchame, quiero cantar. El problema es el siguiente. Uno es nismutol y otro es yogur. Eso es complicado. Yo soy alérgico. Así que... ¿A qué eres alérgico? A todos los medicamentos. Me muero. Así que, ¿tengo que ganar? O si no, bacha va a tener que tomar. O sea, tú dirías que ese es un juego de vida o muerte. Exacto. Y yo voy a elegir que la gente dijo chino pinto. ¡Buena! Deja de estar escupiendo cosas, por favor. Que te... Asume tu responsabilidad y tómate el shot entero. Esto. Lo mismo... No, no... Bien, eres amable. ¿Qué eres? Yogurcito. ¡No! Última pregunta. Lo que yo quisiera saber es quién de estos dos personajes apunta los chistes para acordárselos. Pero, aguanta. Este... Explícame esa pregunta. O sea... Te acuerdas de un chiste y dices... Uy, uy, uy. Está buenazo. Claro, para mi programa. Lo voy a contar para una reunión o para un chiste de salón. Así cuando vas a un salón... Porque hay como... Hay unos chistes que son chistes de salón. Cuando vas a tu salón... Y dices, voy a contar mi chiste. Ya, yo por mi stand-up apunto líneas. Pues no para... No, pero es diferente. Pero es diferente. Porque tienes que tener una estructura y tienes que tener todo armado. Claro, claro. O sea, no explique eso en ese sentido. Pero de pronto escuchaste... Uy, qué buen chiste. Plim, apuntas. O sea, apuntas así. Ahora apuntas así. En una servilleta, en un bar, así. ¿Estás conversando acá? ¡Claro! ¡Pim, pim, pim! Y ahí lo sacas y lo cuentas, entonces cautivas. Cautivas a la gente. Claro. El gracioso de la reunión. El chistosito. Escucha. ¿Habrá gente así? ¿Habrá gente así? Yo no creo que la gente piense eso de mí, por Dios. ¿Entonces qué? Me da risa porque tú siempre me eliges a mí. O sea, es que eso... O sea, de acuerdo a la descripción de Yelly, yo cautivo de otras maneras. Pues no, pero no... ¡Buena! ¡Galón! No, pero no creo que la gente sienta eso de mí y yo creo que sí podría sentirlo de ti. No sé por qué. Creo, creo, creo. Vamos a ver la respuesta. Yo quiero saber, ¿tú apuntas tu chiste? ¿Tú? ¿Del día a día? No, pues no. Del día a día. Tampoco que todos los días te apuntes. Pero si escuchas un chiste y dices, no me lo quiero brillar. No, o sea, lo recuerdas. Lo recuerdas en tu cabeza. Un comentario, un remark así paja, lo tienes siempre presente. Yo ahí chapo filtro de Instagram, de Snapchat, y lo cuento como un señor. Buenos chistes. Buenos chistes. Lo mejor es chiste, lo tiene de un señor. Ya no haces. Sí, en mi redes sociales. Uno es... Y el otro es Gatorade. Yo tengo que elegir. ¿Bisco y Gatorade? Sí. Se ven igual. Para los que no saben, no hemos explicado, se ven muy parecidos. Me he sentido recontra el horno porque hice una explicación largaza de cómo yo no sentiría que la gente... ¿Y la gente siente eso de mí? Sí, la gente siente eso de ti. Todo tuyo. ¿Qué te haces por qué es verdad? O sea, para el estándar, digamos, para efectos... ¿Puedo vomitarte? ¿En dónde? No, no puedes. De lo contrario, tiraré todo ese escupitajo verde en tu cara. ¿De ahí? Claramente. Pobre. Puedo confiar de mí. ¿Es Pisco? Si no le dices a ese momento, no creo que sea Pisco. ¿El otro que era? Gatorade. Es Gatorade. Ah, es Gatorade. Es Gatorade. Es Gatorade. Muchas gracias por en Instagram haber votado. La gente... Han habido como 3.000 votos, ¿no? Ha habido muchos votos. Muchas gracias a todos por votar. Gracias por venir. Pero no importa ser Lorna. Todos somos Lorna. No burlen a la gente Lorna. No burlen a la gente Lorna. Además, el Lorna de hoy es el chévere de mañana. Los Lorna se están de moda. Increíble conclusión. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Mira, la habitación deja el respeto. Es maravilloso. Hay una entrevista y... Hablo un montón porque él le empieza a entrevistar y ni siquiera te avisa. Sí. Prende la cámara cuando tú estás en el taxi bajando y ya está la cámara prendida. Yo llegué, yo llegué. Ya por alguna razón ya tienes el micro ya bajando el taxi. Yo llegué, oye, espérense, préstame el baño. Estoy sudando. Préstame el baño. Se fue a tu programa, se hacía la caca, ¿no? Uy, préstame el baño, me hago la caca. Y todavía estaba grabado. El actor Pérez Salvela fue al baño, regresó y dijo, ya hice piche y me hizo silencio. ¿En serio? Se salió. Qué bueno. Bueno, gracias por vernos. Suscribirse a nuestro canal. Compartan el programa y... Me he quedado pensativa. Con el doctor Pérez Salvela voy a pensar en él. Chau. Chau.